Primeramente, Fora Temer. Estas son las palabras que resonan en las calles brasileras donde desde el día 31 de agosto de este año hay seguidas manifestaciones donde las personas manifiestan su indignación contra el hecho de que el senado brasileño ha aprobado el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y ha, por lo tanto, hecho una especie de elección indirecta del actual ocupante de la presidencia de la república, el señor Michel Temer, que nosotros consideramos que es un golpista. Yo fui invitado por la compañera Maite Mola a hacer una brevísima exposición para ustedes acerca de la situación de Brasil. Algunos de ustedes me conocen, a los que no me conocen me apresento muy brevemente. Mi nombre es Walter Pomar, yo soy hoy militante del Partido de los Trabajadores de Brasil y también maestro de relaciones internacionales en la Universidad Federal de la BC. Pero antes yo fui secretario de relaciones internacionales del Partido de los trabajadores y también secretario ejecutivo del Foro de San Paulo. Yo voy a hacer, como dice, una explicación muy sencilla para contribuir para el debate que ustedes están haciendo. En 31 de agosto de este año, 61 senadores y senadoras aprobaron el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. El impeachment es una figura prevista en la constitución brasileña, pero la constitución determina que solamente se puede afastar el presidente o la presidenta de la república si ésta ha cometido crimen de responsabilidad. Nosotros comprobamos seguidas veces que no se cometió ningún crimen de responsabilidad. Por lo tanto, lo que la mayoría conservadora del Senado hizo fue forjar, inventar un pretexto para dar una cobertura legal a lo que fue de hecho un golpe parlamentario, en que una mayoría parlamentaria en un país presidencialista toma la decisión unilateral de afastar la presidenta de la república porque no comparte nuestro programa y con eso sustituí el voto de 54 millones de brasileros y brasileras por el voto de 61 senadores. ¿Por qué hicieron esto? Ellos hicieron este golpe parlamentario por tres motivos principales. El primero es que pretenden hacer con que Brasil se una nuevamente a Estados Unidos, afastándose de la integración regional y afastándose de los BRICS. El segundo motivo es que el gran capital brasilero tiene la necesidad de rebasar los salarios y los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora. Esto se hace necesario en especial en este momento de crisis internacional. Y el tercer motivo es que la derecha brasilera está convencida de la necesidad de reducir las libertades democráticas, la libertad de manifestación, la libertad de organización partidaria, la libertad de organización sindical, los derechos políticos de la mayoría de la población brasilera. Estos son los tres motivos que los llevaron a hacer un golpe parlamentario porque ellos saben que por el proceso democrático tradicional nunca vencerían las elecciones. Tendrían que presentar candidaturas con otro programa que no fuera este para poder vencer. Entonces se han aprovechado de una situación política, crearon un pretexto político para acelerar el afastamiento de la presidenta y colocar en su lugar el antiguo vicepresidente de la república, Michel Temer, para implementar un programa que no fue apoyado, que no fue vencedor en los procesos electorales. Otra cuestión es por qué tuvieron éxito en hacerlo. Yo expliqué antes por qué lo hicieron, pero es muy importante entender por qué tuvieron éxito en hacerlo. Tuvieron éxito porque montaron una coalición política que incluía el gran capital internacional y nacional, incluía la derecha institucional, en particular dos partidos, el partido de la socialdemocracia y el partido del movimiento democrático. También incluyeron en esta coalición de fuerzas la derecha social, la derecha calejera, la derecha fascista, que nosotros apodamos acá de coxiñas. También incluyeron en esta coalición el oligopolio de los medios de comunicación y además tuvieron la inclusión en esta coalición reaccionaria, en esta coalición de derecha, de seguimientos del aparato de Estado, en particular en el poder judiciario y en las fuerzas de seguridad. Esta coalición reaccionaria, esta coalición entre sectores de la derecha, sectores empresariales, nacionales e internacionales, tuvo éxito, además, porque nuestro gobierno, que fue elegido en octubre de 2014, adotó en el año de 2015 un programa que creó una inmensa insatisfacción en las camadas populares. Nosotros vencimos la elección presidencial de 2014 por mucho poco. Casi la derecha nos vence. Pero cuando empezó el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff en el día 1 de enero de 2015, el programa adoptado, el programa implementado por la presidenta Dilma Rousseff fue un programa de recortes presupuestarios, un programa que nosotros acá denominamos de ajuste fiscal, que tuvo un impacto muy danoso sobre la oferta de servicios públicos, sobre el desarrollo económico y sobre el empleo. Hubo un crecimiento tremendo en el número de personas desempleadas y hubo un decaimiento en la calidad y la cantidad de la oferta de servicios públicos, lo que implicó en que un seguimiento mayoritario en la clase trabajadora perdice la confianza en nosotros y, por lo tanto, no hizo movilización, no se opuso a la campaña por el impeachment. Este es, en nuestra opinión, el motivo principal porque la derecha tuvo éxito. La derecha nos atacó por nuestras calidades, pero tuvo éxito en este ataque por los errores que cometimos y el principal error fue perder el apoyo mayoritario en la clase trabajadora. Además de esto, hay errores que vienen de antes. No nos preparamos como partido, no nos preparamos como bloque de fuerzas sociales y no nos preparamos como gobierno para la situación que ocurrió. Esta situación de golpe no es un rayo en cel azul, como lo decimos acá. No es algo inesperado. La derecha brasileña tiene una tradición golpista que viene de mucho, y por esto, y por esto, sería sido muy importante que nosotros tuviéramos adotado medidas de democratización de la comunicación social, de democratización del aparato de seguridad, de democratización del aparato judicial, de democratización del Estado en general, de fortalecimiento de las organizaciones populares, partidarios, partidarios, sindicales, y hoy es una constatación geral que nosotros no hicimos esto. ¿Por qué motivo nosotros no hicimos esto? Porque desde los años 90, en particular desde el año de 2003, se ha formulado una estrategia a nuestro juicio equivocada. Esta estrategia se baseaba en el presupuesto, o mejor diciendo, se baseaba en la fe, en la creencia de que sería posible desarrollar el país, democratizar el país, ampliar el bienestar social de los sectores populares, sin que las camadas ricas, sin que las élites, sin que las clases, las capas dominantes, sin que la burguesía, en algún momento se volviera contra nosotros. Acá en Brasil, nosotros hablamos en la creencia, en la conciliación de clases, desde 95, pero en particular desde el 2003, cuando Lula toma pose por primera vez en la presidencia de la república, esta idea de la conciliación de clases, en la creencia, en la posibilidad de hacer cambios, sin entrar en choque directo con las camadas ricas, esta creencia en la posibilidad de hacer cambios, sin hacer reformas estructurales, este conjunto de concepciones fuese convirtiendo en una línea política dominante en la izquierda brasileña. Y por esto, no se tomaron las medidas que hoy están claras, que hoy está muy claro para nosotros que podrían ter evitado o por lo menos retardado este golpe parlamentario que sufrimos. Esto significa que nosotros tenemos por la frente un proceso que envolve por lo menos dos acciones. Por una parte, tenemos la necesidad de resistir, resistir al golpe, resistir a la ofensiva que se hace contra nuestros derechos sociales, contra nuestros derechos laborales, contra nuestras libertades democráticas, contra los cambios que hicimos en el país. Esta es una tarea, resistencia. Y la otra tarea es la construcción de una línea política, de una estrategia política que nos permita volver a la condición de gobierno y hacer diferente de lo que hicimos hasta ahora. Por lo tanto, tenemos al mismo tiempo la necesidad de una tática de resistencia y tenemos la necesidad de reconstruir una estrategia que nos permita evitar los errores cometidos en este periodo de gobierno y volver al gobierno en condiciones de hacer reformas estructurales en la sociedad brasileña, teniendo como horizonte político la construcción de una sociedad socialista. En relación específicamente a la tática, nosotros hemos insistido en algunas ideas. La primera idea, que es nuestro enemigo principal, es el gobierno golpista. Y por esto, vamos a mantener, estamos manteniendo la idea del Fora Temer, como una palabra de orden de agitación de masa, acompañada de la reivindicación de elecciones presidenciales directas e inmediatas, lo que decimos directas ya, que es una palabra de orden que nosotros utilizamos en el fin de la dictadura militar y que nosotros adaptamos para la situación actual. Entonces, el gobierno golpista es el enemigo principal, Fora Temer, directa ya. La segunda idea, relativa a la tática, es que para atraer, las capas trabajadoras que ayer no se movilizaron a nuestro favor, pero que hoy están muy preocupadas con la ofensiva de la derecha contra los directos sociales, nosotros debemos nos colocar a cabeza de la resistencia en defensa de los derechos. Y por esto, las centrales sindicales están preparando para el día 22 de septiembre, un día nacional de paralización, así como las distintas categorías de trabajadores están haciendo paralizaciones, greves, movilizaciones, y nosotros entendemos que si la clase trabajadora se pone en movimiento, esto es un factor que cambia la coyuntura. Un tercer aspecto de este proceso de resistencia es la construcción de una Frente Popular. Nosotros ya constituimos la Frente Brasil Popular, que hace parte el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, el Partido de la Causa Operaria, así como sectores del Partido Democrático Laborista y de otras organizaciones. También participan de la Frente Brasil Popular, la Central Única de los Trabajadores, la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil y otras organizaciones sindicales. También participan organizaciones juveniles y estudiantiles, como la Unión Nacional de los Estudantes y el Levante Popular de la Juventud. Y de manera general, participan movimientos populares, como la Central de Movimientos Populares, organizaciones de lucha contra el racismo, organizaciones de lucha contra la homofobia, organizaciones de mujeres. Por lo tanto, la Frente Brasil Popular tiene una pluralidad partidaria y social. Y esta es para nosotros, en cuanto a partir de los trabajadores, la construcción de una Frente que no tiene características electorales. Tiene características de una unidad popular contra la reacción de la derecha y en favor de cambios estructurales en el país. Hay otras frentes que expresan, en mayor o menor medida, las distintas visiones que se tuvo acerca de este periodo de gobierno encabezado por el PT y que también expresan diferentes visiones sobre la estrategia en este próximo periodo. Nosotros, en la Frente Brasil Popular, defendemos la unidad de acción entre las distintas frentes que se están constituyendo. Entonces, lucha contra el golpista, fora teme, direta allá, lucha en defensa de los derechos sociales, movilizar la clase trabajadora, paro general y construcción de una Frente Popular para hacer simultáneamente la defensa de nuestros derechos y la ofensiva en contra de nuestros enemigos. El aspecto principal de la tática, yo quería enfatizar eso, es la movilización de la clase trabajadora. Fue ahí que perdimos la batalla del impeachment y en esto que podemos vencer las batallas venideras. Sobre la estrategia, es un proceso más complejo. El Partido de los Trabajadores está discutiendo en estos días la convocación de un encontro nacional o de un congreso del partido donde se rediscuta la estrategia adoptada en estos últimos años y se construa una nueva estrategia. Estamos en un periodo complejo porque hay signos muy fuertes de que estamos en una fase, no solamente en Brasil, pero también en América Latina, de defensiva estratégica, pero por otra parte hay signos muy positivos como se verifica en las calles brasileras en que hay una movilización espontánea que hoy es compuesta básicamente por la juventud de rechazo al gobierno golpista. Nosotros pensamos que esta defensiva estratégica es una realidad, pero puede durar más o menos a depender de la capacidad que tengamos de construir una otra estrategia para el periodo y también de hacer cambios organizativos y nuestro accionar en cuanto partido, en cuanto partidos de izquierda en general, en cuanto a movimientos sociales, en cuanto central sindical, en cuanto sindicatos particulares. De una manera general nosotros entendemos que la izquierda brasileña está convocada a reconstruir sus lazos con las clases trabajadoras y con los sectores populares. Este proceso de reconstrucción puede demorar más o menos, pero de él dependerá de manera general nuestro suceso, no en la guerra que pasó, pero en la guerra que está en curso hoy y en las batallas que van a componer esta guerra que empezó en 31 de agosto de 2016, cuando, como dice en el principio, el senado brasileño ha aprobado el impeachment. Por último, nosotros tendremos en octubre de este año elecciones municipales y si nosotros no tuviéramos éxito en anticipar el proceso electoral, tendremos elecciones presidenciales en 2018. Las elecciones municipales de 2016 no son tarea fáciles para nosotros, porque se ha creado en el país una campaña de desmoralización del PT y de la izquierda en general. No sabemos cómo esto se traducirá en las elecciones, pero hablando claro, la situación no es buena. Pero por otra parte, las encuestas electorales dicen que Lula sigue siendo el candidato con más apoyo popular para las elecciones presidenciales de 2018. Esto por una parte es muy bueno, pero por otra parte significa decir, hablando claro, que la derecha hará todo que estuviera a su alcance para impedir que Lula pueda competir en las elecciones presidenciales, que pueda ganar las elecciones presidenciales y, si vence las elecciones, pueda tomar pose y gobernar. Nosotros no tenemos la menor ilusión. La derecha brasileña ha demostrado en 31 de agosto de este año que no tiene el menor compromiso con la legalidad y con los términos en que se traba la disputa política electoral en el Brasil hasta este 31 de agosto. Ahora ellos pueden hacer y harán, en nuestra opinión, todo lo que estuviera a su alcance, incluso todo lo que fue ilegal para impedir que nosotros venzamos las elecciones presidenciales. Por eso incluso nosotros exigimos la convocación inmediata de nuevas elecciones presidenciales. No queremos esperar 2018 y además no queremos abrir brecha para que ellos adopten el parlamentarismo. La derecha brasileña siempre tuvo la intención de aprobar el parlamentarismo porque ellos saben que nosotros somos capaces de vencer elecciones presidenciales, pero es mucho más difícil tener mayoría en el Congreso. Vas a decir a ustedes que nosotros vencimos cuatro elecciones presidenciales. 2002 con Lula, 2006 con Lula otra vez, 2010 con Dilma, 2014 con Dilma otra vez, pero en estas cuatro ocasiones no conseguimos tener mayoría de izquierda en el Congreso Nacional. Por eso la derecha tiene el deseo de aprobar el parlamentarismo porque de esta manera ellos van a bloquear de manera institucional y aparentemente democrática nuestro acceso a la presidencia de la República. Nosotros no queremos esperar 2018, nosotros no queremos asistir en cuanto a ellos buscan una solución parlamentarista y por esto nosotros estamos defendiendo elecciones presidenciales inmediatas para devolver al pueblo el derecho que solamente el pueblo tiene de escoger quién es el presidente o presidenta de la República. La derecha tiene un un prazo, yo no me recuerdo la palabra exacta en castellano, la derecha tiene un calendario que es importante que ustedes conozcan. Si el vicepresidente que hoy es el presidente de facto, el golpista Michel Temer, es afastada la presidencia hasta 31 de diciembre de este año, la ley determina que sean convocadas elecciones presidenciales. Pero si el afastamiento del actual vicepresidente, presidente de facto, presidente golpista ocurre a partir del día 1 de enero de 2017, la ley establece que el Congreso elige su sustuto, o sea, el parlamentarismo de facto. Por eso para nosotros este tema del calendario tiene mucha importancia. Si nosotros no conseguirmos la convocación anticipada de elecciones presidenciales, es posible que ellos tengan que afastar Michel Temer por su impopularidad o por su criminalidad. pero la ley en este caso, caso esto pase después de un de enero, prevé elecciones indirectas. Yo creo que con esto de una, un sobrevo de los principales aspectos de la coyuntura y concluye de hecho con una observación sobre América Latina. Ustedes saben que el gobierno de Brasil, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Argentina, fueran sus tentáculos muy importantes del proceso de cambio en América del Sur, en América Latina y Caribe. La derecha conquistó la presidencia de la República en Argentina. La derecha hizo un golpe parlamentario en Brasil y ellos están tramando un golpe también en Venezuela. Es muy importante que la izquierda europea, que los compañeros del Partido Comunista en España, en otros países y las otras organizaciones políticas que son solidarias con América Latina, no tengan duda sobre la necesidad de sostener la solidaridad a los procesos de cambio, a las organizaciones progresistas y a los gobiernos progresistas en América Latina. No duden, Venezuela está hoy sobre amenaza. Cuba sigue siendo un blanco para la derecha. Los demás gobiernos progresistas en la región, también Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Salvador Sánchez Serén. Los gobiernos progresistas de la región siguen sobre amenaza y es muy importante que ustedes tengan la seguridad de que vuestra solidaridad a nosotros es un aspecto importante de nuestra resistencia. Así, agradezco a la compañera Maite Mola y espero que esta contribución sea útil al debate que ustedes van a trabar. Últimamente, fuera tema.